¿Qué querrá decir con eso? ¡Qué idiota! ¿Por qué se pondrá a gritar como una histérica? ¡Ayúdeme, soncorro! Pamparroneabas y te caíste. ¿Quién eres? ¡Déjate de hablar y ayúdame! Nunca aprenderás a ser una chica modesta. ¡Cállate y sácame enseguida de aquí! Me ensuciaré las manos si me toco un delincuente como tú. Bien, como quieras, puedes quedarte ahí toda la noche. Nadie pasará por aquí. ¡Está bien! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te lastimaste? Me alegra que estés a salvo, princesa. ¡Cuidado! ¡Másura! ¡Seguramente tú hiciste el pozo! Eso es una calumnia, señorita. ¿Quién lo hizo? ¿Lo sabes? ¿Conoces a un cobarde llamado Neil? ¡Nil no es como tú! Me parece que no es una chica para mí. ¡Ah, woo You! ¡No es como tú! ¡No es como tú! Gracias.